La religión dice que debemos perdonar y no enseña las razones ni el porqué de ello, por lo cual muy poco se practica. No resulta muy convincente eso de que debemos perdonar porque sí, ya que la naturaleza humana de por sí se resiste mucho a ello cuando en algo ha sido agraviada. Sin embargo es cierto, hay que perdonar, no porque sí, sino para vivir desde la presencia en amor y librarse de cargas mentales. Las razones del perdón son muchas, e indudablemente, muy beneficiosas. Hay personas que, después de haber sido heridas, injuriadas o perjudicadas, se mantienen en una actitud vengativa, resentida y con mala voluntad hacia otros, constantemente recordando lo que le hicieron. Como no han perdonado, continuamente les acecha la idea de devolver el mal recibido. Creen que vengarse es lo más justo y correcto. Sin embargo, tal actitud mental de devolver mal por mal en la misma medida, perturba mucho la vida, roba la paz interna, causa gran desasosiego, irrita, intranquiliza y puede hasta desencadenar una grave enfermedad. Esto sucede, por calificar mal la energía. Irritabilidad y violencia, regresa siempre a su origen, causando estragos en el propio cuerpo, en los negocios y asuntos personales. Nunca le irá bien en la vida, a quienes alberguen un sentimiento de resentimiento y mala voluntad hacia otros, no importando las causas, justas o injustas en esto. No hay posibilidad de evitar esto, a menos que se cambie de actitud mental, y por medio del autoconsciente perdón, se desvíe la corriente de energía negativa, que siempre regresa. Cuando uno perdona sinceramente, y el sentimiento está en paz, se evitan las catástrofes personales, y la vida se ilumina para uno mismo. No basta sólo con desistir de la venganza, del resentimiento y quedar en una actitud indiferente, y pasiva. Hay que quemar ese avispero que uno ha creado, y espantar a las avispas, para que se dispersen lo más lejos posible. Nada de eso puede hacerse sin el verdadero y auténtico perdón, no solamente silencioso, sino expresado desde el amor incondicional. Hay que decir, perdono lo que me hicieron, no sólo por ellos, sino por mí también. Yo soy el perdón de la Divina Presencia. El perdón incluye no sólo las cosas graves, sino las pequeñas ofensas y disgustos comunes. Uno siempre debe perdonar. Por eso mismo, porque le resulta de gran beneficio esta actitud. Todo ser humano debe aprender a amar incondicionalmente. Esta es la lección que vino a enseñar el Maestro Jesús hace ya casi dos mil años, y aún muy pocos lo han entendido. Si te mueves dentro del campo de lo inferior y destructivo, esa misma destrucción que quieres para otros, caerá sobre ti. Para enseñarte a mantener tus sentimientos en armonía, y no desear a otros lo que no quieres que, a ti, te suceda. Sabes que ahora el hombre es un creador, y debe aprender a controlar, en bien, todo este tremendo potencial. Lo malo sólo llega como consecuencia de la ignorancia. Quién sabe, no viola las leyes que gobiernan la vida, no cae en los abismos. El perdonar abre las puertas del poder interior, y hace posible que el Padre te asista, divina presencia, para elevar tu vida y tu mundo personal. Sin olvido, no hay perdón posible. Muchos creen sinceramente haber perdonado y así lo dicen. Pero luego se la pasan recordando, con todo detalle, lo que otros le hicieron en el pasado o en el presente. Si ese recuerdo detallado persiste, es evidente que no han sabido perdonar, porque el perdón verdadero, lleva consigo el olvido de agravios e injusticias, de todo lo que sea causa de odio y resentimiento. Si alguien dice, yo perdono, pero no olvido lo que me han hecho. Sólo está empleando un juego de palabras, porque en ese caso no puede manifestarse ningún perdón en absoluto. Los beneficios de perdonar. El perdón, beneficia más a quien lo da, que a quien lo recibe. Porque el odiado ni siquiera se interesa, a veces, en ser perdonado. Mientras que quien perdona, obtiene las mayores ventajas que son las siguientes. Mejora en su salud. Pone en paz su vida. Armoniza sus sentimientos, y encuentra la tranquilidad. También se libera del sufrimiento, de caer en problemas y dificultades, y se libera de un efecto de regreso futuro, que después lo va a atormentar. Aligera su carga emocional y se siente aliviado, porque el descontento y la mala voluntad hacia otros, amarga a la vida. Por todo ello, recupera la alegría y el bienestar, igualmente. Cierra las puertas a entidades del bajo astral, que antes podía molestarlo, al ponerse en tono vibratorio afín a ellas. Aunque, inconscientemente, lo ignore. Ya sabes, el que odia y tiene mala voluntad hacia otros, el que quiere vengarse con eso de, me las vas a pagar. Genera malas vibraciones, y se precipita en el abismo de la mala suerte, de los problemas de salud, familiares, de negocios, etc. Ya que todo el odio, se regresa. Hay que aprender a perdonar. Porque no resulta fácil, y es una de las más grandes experiencias que confronta el vivir humano. No debe esto ser un acto obligado o impuesto por otros, por los principios y dogmas, sino un gesto de propia decisión y comprensión, libremente expresado. Elevar el pensamiento. Para poder liberarse pronto de problemas y dificultades, se precisa comprender las cosas en una forma de alta conciencia, lo que dará la tolerancia necesaria, para perdonar y quedar en paz. Desde abajo y mirando las situaciones de cerca, todo resulta pequeño y puede sobrevenir un choque de opiniones o de acción. Siempre hay que subir, para tener un horizonte más amplio ante los ojos y, de esta manera, poder entender mejor las cosas. Cuando uno sube a una torre, a una montaña o mira hacia abajo desde un avión, se da cuenta del inmenso panorama que se divisa desde allí. Y si más se va subiendo, mayor amplitud encontrará. Eso mismo sucede con las realidades de la vida, que se comprenden mejor y se resuelven más fácilmente. Si uno sabe elevar el pensamiento-sentimiento con una comprensión superior. En la difícil situación de perdonar, a quien nos ha ofendido o perjudicado, más se precisa de esta superior comprensión. El que es alumno de metafísica, tiene el conocimiento que lo eleva hacia una superior forma de entender y realizar. La verdad te hace libre de todo lo inferior, si alguien te ha ofendido, herido o perjudicado. Y tú me dices, hay gente que no perdona. Y esto sucede, por ignorancia, y porque el nivel evolutivo de esa persona, no le permite ir más allá. Como sabes, existe la ley de causa y efecto. Por lo cual cada uno cosecha lo que da, a otros. Por lo tanto, no hay que preocuparse gran cosa por lo que hagan los demás, sino procurar cumplir bien uno mismo con su vida, pues sólo uno es responsable de sus propias acciones. Acerca del verdadero perdón, lo que más importa es sentirlo y realizarlo internamente. Si no resulta fácil, poder expresarlo de palabra a la persona a quien se perdonó, o no se puede, no se preocupe en gran cosa, pues basta con sentirlo, y así, ya se han liberado de la carga. Por lo cual eso ya funcionó. En situaciones conflictivas de problemas y dificultades con los demás, hay que evitar los choques de frente, pues no es conveniente responder injuria por injuria y grito por grito. Quien se pone al mismo nivel que lo inferior, siempre resulta muy perjudicado. Imagínense lo que sería el pararse en medio del campo con los brazos abiertos, para enfrentarse a una manada de caballos salvajes, en violenta carrera. Uno quedaría en el suelo todo magullado, pateado y gravemente herido, si no ha perdido la vida. En lugar de proceder así, sería más inteligente, subirse arriba de un árbol y, desde la altura de sus ramas, presenciar cómo pasan los caballos salvajes arrasándolo todo, sin sufrir daño alguno, viéndolo todo como un espectador, que se ha sabido proteger. Lo negativo, es una energía destructiva, oscura y densa que golpea y va liquidando todo a su paso. Hay que desviarse de esa corriente, y dejarla pasar por abajo tranquilamente. Para lo cual basta con elevar el pensamiento, por medio de algún decreto o tratamiento metafísico. Uno debe mantenerse sereno, no descontrolarse. Luego, decir. No acepto esto, porque no es la verdad. No lo quiero ni me interesa, y me elevo por encima de esta condición. Amada presencia, te invoco a la acción aquí, e invoco el orden divino para que se manifieste. Gracias. Perdonarse uno a sí mismo. Esto es muy importante para poder vivir en paz y no caer en dificultades. Si uno se equivoca y comete errores, ¿por qué acusarse y recriminarse? Perdónate a ti mismo en toda ocasión, sin remordimiento o recriminaciones de tipo alguno. No te juzgues, ni nada de eso que muchas personas, se dicen a sí mismas con frecuencia. Todo eso se graba en el subconsciente, y se devolverá como un reflejo cuando menos lo esperes, y con graves consecuencias. Tampoco resulta bueno un sentimiento de autocompasión o lástima hacia uno mismo, porque debilita y empequeñece sin arreglar, en nada, las cosas. Limpiamente, te responsabilizas de tu error, lo arreglas, y lo transmutas con la llama violeta, sin complejos de culpabilidad, ni recriminaciones. Todo eso de recriminarse no conviene, ni ayuda en nada. La ley del perdón Esta ley ya ha sido puesta a nuestro servicio para solucionar, en bien y perfección, cualquier problema o situación desagradable, pasada o presente, de la cual queramos salir. Si la ley del perdón no se invoca, nada puede arreglarse positivamente, ya que se precisa el perdón de uno mismo, y de cuantos errores hemos cometido hacia los demás, para recibir la asistencia necesaria de la divina presencia, y de los planos de luz maestros ascendidos que nos ayudan. Después de invocar la ley del perdón, se demanda la llama violeta consumidora, para que esta energía poderosa transmute y cambie, en positivo, todo lo que perturbe. El gran amor de Saint Germain hacia este planeta, y la ley de misericordia universal, han permitido que eso suceda rápidamente como poderosa ayuda, para regenerar este mundo de calamidades y desdichas, creadas por el fracaso y la ignorancia del hombre. Todo esto, por el mal uso de la vida, y del libre albedrío personal. Quien invoque la ley del perdón, y la llama violeta con tesón y perseverancia, puede consumir todos los errores, las malas creaciones del pasado, y ser libre. Una amplia visión de las cosas. Mirar las cosas con estrechez y limitación, pegándose a ellas, crea equivocaciones y problemas, pues la cercanía obstruye la clara visión. Hay que apartar el apasionamiento personal, y observar las cosas desde lo alto, con objetividad. Quien vive muy pegado a otros, y se toma demasiada confianza, termina por abusar de ellos sin darse cuenta. Si tú solo miras a una hormiga, no podrás comprender nunca a un elefante, por la corta visión. Pero si observas hacia abajo desde el lomo de un elefante, puede que ya no te interese la hormiga, porque tu visión ahora, abarca mucho más. Recuerda que la comprensión viene después, de ampliar la visión de las cosas. Y que sin comprensión, no puede existir el perdón. Muchos sufrimientos y dificultades, pueden evitarse con esa amplia comprensión, que da la superioridad del conocimiento del amor y el perdón. Les doy las gracias. Así es.